Nunca imaginé que el rey de la creación pudiera amarme Nunca imaginé que sus brazos de amor pudieran abrazarme Nunca imaginé estar junto a ti y vivir para ti Prefiero estar aquí y vivir junto a ti Y sentir tu presencia en mí Nunca imaginé que su dulce voz pudiera pronunciarme Nunca imaginé que sus ojos de amor pudieran mirarme Nunca imaginé estar junto a ti y vivir para ti Prefiero estar aquí y vivir junto a ti Y sentir tu presencia en mí Prefiero estar aquí y vivir junto a ti Y sentir tu presencia en mí Tu amor, tu amor me cautivó Tu amor, tu amor me cautivó Tu amor, tu amor me enamoró Tu amor me cautivó Tu amor me cautivó Tu amor me cautivó Tu amor me cautivó Tu amor me cautivó